El Cerro Rico de Potosí es patrimonio cultural de la humanidad. Ha sido y es uno de los yacimientos mineros más importantes no sólo de Bolivia, sino del mundo. Más de 500 años de explotación generaron 130 hundimientos. En el cerro se explota principalmente plomo, plata y zinc. En pasados años, estaño. El riesgo que existe en el cerro. Nosotros podemos ver en el plano todo lo que está marcado con naranja son los lugares de mayor riesgo que se tiene en el cerro. Los con amarillo son los que tienen un riesgo intermedio y un riesgo bajo los que tienen verde. El Ministerio de Minería elabora un plan para preservar el cerro rico para que no se desmorone. Por encima de la cota 4.400, es decir, en lo alto del cerro, en un año ya no se realizará más explotación de minerales. Mediante la socialización, aproximadamente 2.500 trabajadores mineros serían reubicados a otros sectores para que exploten minerales. Y tenemos que trabajar principalmente en la evacuación de las cooperativas a otros sectores, donde con un plan importante que nos ha presentado Comibol a corto plazo, mediano y largo plazo, lo vamos a ejecutar. Actualmente trabajan con la Universidad Pública de Potosí para ver qué tipo de relleno se realizará, aunque ya se avanzó en nueve hundimientos. El cerro rico tiene tantos años de explotación y según su evaluación que se realiza prácticamente y con el nuevo túnel que estamos pensando hacer, tiene pues muchísimos años más de vida. Lo importante es trabajarlo en forma planificada y organizada, nada más. Para este relleno y preservación del cerro rico de Potosí se requeriría más de 10 millones de dólares.